Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡Plus Ultra! ¿Es en serio? Llevo alrededor de 40 minutos esperándote. No seas tonta. Vamos, dame la mano. Bueno, realmente no sé qué quiero hacer, pero lo que sí sé es que quiero estar contigo. Sí, pronto es la misión y creo que no tendré mucho tiempo para estar contigo por el tema de los entrenamientos y todo eso. Sí, lo sé. ¿Sabes que eres la persona más carismática y fastidiosa al mismo tiempo que pudo haber existido? Hablo de... No de tu forma de ser, sino simplemente que eres un poco intensa, pero esa intensidad me gusta. No te preocupes, estaré bien. No sé por qué tienes por qué siempre preocuparte por mí. Sé que soy un héroe, pero aunque me cueste la vida, haré lo que sea para proteger a todos, especialmente a ti. ¿Lo puedes entender? No me estoy arriesgando tanto por nada. ¿Sabes por qué hago esto? Ah, Aizawa y Mike están bien. No lo has visto mucho desde aquel día que fuimos a la plaza, ¿verdad? Sí, Shot ha siempre sido así. Ay, ya sabes cómo es, en cambio Mike es diferente. Oye, ¿no se te antoja comer alguna cosa o algo? En serio me gané la lotería con esa novia que tengo. Ay, cómo quisiera que el mundo fuera un poco normal. Aunque sería demasiado cool. No, no lo sería. Creo que tal vez sería cool no tener Quick por un día o algo así. ¿Sería un inútil o algo por el estilo? Tú hubieras podido servir mucho para ser héroe, pero no quisiste. Yo te hubiera apoyado bastante bien. O si no... No sé. Seríamos excelentes compañeros de clase y excelentes compañeros de misiones. Claro que no es tonto, sirve demasiado. ¿Multiplicación? ¿En serio? Ah, puedes hacer clones de ti misma. Eso sí es genial. Sí lo es, así que no seas tonta. ¿No significa que no puedas ser una buena heroína? ¿Qué tal sería tu nombre de héroe? ¿Clone? ¿Místico? ¿Místico? ¿Clone? No lo sé. No soy tan bueno para eso. Sí, dime. Ya te dije que no debes de preocuparte por mí. Ya hemos ido a bastantes misiones y, como todas las demás, volveré sano y salvo. Eso te lo aseguro. No te preocupes. Aunque sientas de que nada va a pasar o que va a pasar algo, estaré contigo. Te lo prometo. Es una promesa entre los dos. No te preocupes, cariño. Sabes que te amo con todo mi corazón y jamás dejaría que una promesa se rompa. No, no le tienes que decir a Izawa ni a... Ni a Mike. No me dejen ir. Claramente no van a decir eso. No te van a hacer caso. No te harán caso, niña. Ya ves porque no te cuento casi nada de lo que pasa en la academia porque te pones sentimental y eso. No te estoy encantado. No te preocupes. No te preocupes. Qué estupidez. Oye, sentémonos aquí. Qué linda estar la tarde bueno casi noche. Con estos árboles y todo lo demás Te digo algo, quiero que me prometas algo Y esta será una promesa que ni tú ni yo podremos romper Prométeme que cuando ya sea un héroe profesional te casarás conmigo Sí, quiero que esta promesa sea realidad Siento que no encontraré a alguien más Hermosa, carismática, fastidiosa Divertida No encontraré a nadie como tú Y aunque me cueste la vida voy a salvarte de todo el que quiera hacerte daño No importa si eres mi amigo o enemigo o lo que sea Siempre estaré contigo Hasta que estemos viejitos Probablemente niños Es lo único que quiero No ando extraño Faltan tres semanas pero Te lo prometo, no ando extraño o algo por el estilo Simplemente es algo que quiero que prometas Claramente no estoy bromeando, sí quiero que seas mi esposa Cuando me vuelva héroe profesional Claro que terminarás la escuela, no seas tonta ¿Y al final qué piensas estudiar? ¿Enfermería? Es una forma de ser un héroe Los clones servirían bastante para atender varias situaciones a la vez Sé que te produce bastante cansancio y todo eso pero De todas formas ayudarías a muchas personas Y eso es ser un héroe verdaderamente Mientras ayudes a los demás Nada importa Claro que me importas Vuelvo y repito Eres una tonta No, tú eres una tonta Te prometo que vamos a estar juntos Esta vida y la siguiente En caso dado de que algo me pase Realiza tu vida y olvídate de la promesa ¿Entendiste? No es un... No me estoy despidiendo Ni nada por el estilo Solo es un... Si tal vez llega a pasar Y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón Eres la persona más importante En mi mundo No me gusta No me gustar Gracias.